Hola a todos y a todas, soy Víctor Fernández, este es en el Complejo AgandaTV y hoy en este videoblog vamos a hablar de un tema bastante desconocido dentro del mundillo del videojuego que son las métricas, ¿vale? ¿Qué son las métricas? Bueno, vamos a explicar que las compañías monitorizan todo lo que hacemos dentro del juego, ¿vale? Bueno, no todo, todo pero monitorizan buena parte de las acciones que nosotros llevamos a cabo dentro de un videojuego Este tipo de medidas es muy popular en los juegos free to play o multijugador pero no es ajena en absoluto al mundo triple A Los juegos triple A también aplican este tipo de estrategias gracias a las videoconsolas conectadas Las métricas pues son, de alguna manera, una serie de parámetros que nosotros enviamos cada vez que jugamos o realizamos determinadas acciones y que esos parámetros van a ser después analizados por analistas de datos de las compañías o también, bueno, tiene incidencia dentro del diseño del juego y dentro de la dirección del producto ¿Y en qué consiste? Básicamente, el juego recopila una serie de datos concretos, una serie de acciones concretas que nosotros llevamos a cabo Cada vez que el jugador realiza una de estas acciones, se va a enviar esa información a un servidor y, de alguna manera, se va a ir recopilando, ¿vale? Si el jugador no está conectado en ese momento por cualquier motivo, pues no pasa nada Lo que va a pasar es que esa información se va a almacenar de forma interna y luego cuando el jugador se conecte, eventualmente, pues se enviará todo de golpe ¿Vale? Al menos, buena parte de los sistemas de recopilación de datos funcionan así ¿Vale? ¿Por qué nos monitorizan? Os preguntaréis Pues, básicamente, permite varias cosas Primero, evaluar el éxito del producto ¿Por qué? Básicamente, porque pude evaluar una serie de parámetros generales Usadores activos, no sé qué y tal Y de esta forma, saber si mi producto está funcionando Segundo, evaluar qué es lo mejor y lo peor del producto ¿Qué le gusta hacer más a la gente? ¿Qué le gusta hacer menos? Esto nos permitirá, pues, saber cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles Y también, por supuesto, entender qué es lo que le gusta al jugador Porque no vale de nada, pues, desarrollar un juego que te guste a ti mismo, ¿no? Si sabes lo que le gusta a la mayor parte de los jugadores Podrás hacer juegos más enfocados a quien le guste a la gente Y, por lo tanto, pues, que tengan potencialmente mayor éxito Esto, como os podréis imaginar El análisis de métricas Ahorra cientos de millones a las empresas ¿Cientos de millones por qué? Porque ahorra posibles fracasos Y también, pues, nos permite recopilar información de los jugadores Sin tener que ir uno por uno preguntándoles qué les ha parecido del juego Además, normalmente, en estadística Se sabe que en tema de encuestas y tal Existe un porcentaje elevado de gente que miente O que tiene una perspectiva distinta Sobre lo que en realidad hace Las métricas no permiten eso Son datos objetivos fríos Que muestran directamente qué es lo que hace el jugador Por lo tanto, son bastante fiables dentro de lo que cabe ¿Qué tipo de parámetros se analizan dentro de la medición de métricas? Pues hay una serie de parámetros generales Y hay unos parámetros que son ya más específicos Los generales, pues, por ejemplo, están los DAW Que son los Daily Active Users Es decir, usuarios activos IDEA Las Sessions, que, por ejemplo, nos permiten evaluar La duración promedio de sesión de juego Y otros muchos factores reaccionados Por ejemplo, en los juegos con micropagos Están las ARPU Que son las Average Revenue Per User Que serían, pues, los ingresos promedio por usuario ¿No? Esta clase de cosas se pueden medir Serían parámetros generales Que se aplican a la mayor parte de sistemas de medición Pero luego también tenemos las De alguna manera, pues, mediciones más concretas Que van al juego concreto Por ejemplo En un juego de mundo abierto Podemos saber por dónde circula más el jugador Qué partes del mapa le gustan más Esto nos permite, por ejemplo, saber Ah, mira, esta parte le gusta más porque es más bonita O le gusta más porque puedes hacer más cosas O le gusta más porque las recompensas aquí son mejores O le gusta más porque no he explicado bien Que en estas otras partes del mapa puedes hacer las mismas cosas Etcétera, ¿no? También, pues, qué son las cosas que más le gusta hacer al jugador dentro del juego Pues le gustan las misiones de espionaje O le gustan tal Pues lo sabes en base a El éxito que tengan esas acciones concretas Qué tipo de personajes les gusta crearse Por ejemplo Les gustan los personajes con el pelo largo Pues voy a sacar un pack de contenidos de 10 modelos nuevos de pelo largo Entendéis por lo demás los tiros, ¿no? Todo esto irá en función concretamente del juego En que se vaya a evaluar, ¿no? Y os preguntaréis ¿Y qué pasa con mi privacidad? Claro, esto es el debate eterno, ¿no? La realidad es que las métricas son anónimas Tienen un fin meramente estadístico Y porque, para que os hagáis la idea No sabemos cómo se llaman los usuarios No sabemos absolutamente nada de sus vidas privadas, ¿no? Lo que sí se sabe es lo que hacen dentro del juego Vale Esta medida, pues Hay que decir que es el pan de cada día en la industria Es decir, se utiliza Buena parte de los juegos a los que jugáis Están recopilando vuestros datos Y en AAA cada vez se hace más popular Gracias a lo que decía antes De las consolas conectadas, ¿no? La cuestión es que Esto puede ser motivo de debate Yo entiendo que Vamos a ver A lo mejor muchos no estáis de acuerdo Con que se recopilen datos Otros que sí Mi perspectiva personal Es que esto permite Hacer juegos mejores, ¿no? Por ejemplo, a mí me permite Cuando analizo métricas Digo, ostras, me he equivocado Con esta featura Y con este elemento de diseño Lo puedo haber hecho de esta otra forma Y yo pensaba que así Era lo mejor posible, ¿no? Pero me doy cuenta que no Porque a la gente no le gusta No le hacen caso Y entonces te permite hacer La siguiente cosa Lo siguiente que hagas O un arreglo Sobre eso que has hecho mal ¿No? Porque, fijaos Si yo tuviera que ir Usuario por usuario Preguntándoles Oye, ¿te gusta eso? ¿Te gusta esta cosa de aquí? ¿Esta opción la usas? La mayor parte de la gente Pues te contesta vagamente No te da información La información que necesitas Y también se da el caso De que muchos mienten Pero es que Fuera de todo esto Imaginaos lo agotador que sería Ir entre miles de usuarios Usuario por usuario Preguntándoles ¿Qué es lo que les gusta hacer En un juego? Entonces, como os podéis imaginar Esto a nivel de desarrollo Es una herramienta Tremendamente útil Y yo Lo cierto es que estoy a favor Y desde mi punto de vista No creo que esté atentando Contra la privacidad Porque son cosas que haces Dentro del videojuego Es decir Son acciones Dentro de una licencia De software Que contempla esta medida Y que realmente No tienen nada que ver Con tu vida personal Pero sí que entiendo Que existe ese punto de vista De Bueno, pero estás recopiando Mis hábitos de consumo Mis hábitos de juego Y no sé qué Y tal Y esto yo no quiero Que se recopile Yo entiendo ese punto de vista Y por eso os invito En la caja de comentarios A crear un debate Enriquecedor Sobre este tema Que yo creo que la gente Que venga de fuera Va a poder leer Y tener una información Mucho más formada De varios puntos de vista Diferentes Vale De todos modos Yo lo que voy a hacer Es que en la descripción De este video Os voy a dejar Dos, tres enlaces Con pues Artículos Bueno, viene en inglés La mayor parte de ellos Pero bueno Artículos Que hablan un poco De el tipo de mediciones Que se suelen hacer Y todo eso Y profundizan un poco más En todo el asunto De las métricas Vale Más que nada Porque este video Ya sabéis Como son este tipo De videos Es un poco Una explicación Muy general Muy básica Para que todo el mundo Entienda lo más básico Pero efectivamente No profundiza En este asunto Os invito A que profundicéis Y os interesa El asunto de las métricas Y bueno Por ahí parte Ya sabéis Que podéis contactar Conmigo de dos formas Victor Barra baja Fdz En twitter O victor Arroba Complejolanda Punto com Vía email Espero que este video Os haya servido Os haya resultado Enriquecedor Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau 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 Chau